Panorama presenta la entrevista. Iniciamos con la entrevista de esta tarde y me da mucho gusto saludar nuevamente a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal, quien es directora de formación multimodal EYM. ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno. María Luisa, pues gracias por concedernos esta entrevista. Estamos muy contentos porque nuevamente la dirección de formación multimodal EYM fue reconocida en la categoría de transformación de las prácticas educativas mediante las TIC. Es un premio, un reconocimiento que otorga anualmente la ANUYES. Platícanos del mismo, María Luisa. Bueno, pues este reconocimiento se instauró en el año 2018 y precisamente en esa primera vez que se dio el reconocimiento ya nos tocó a la dirección de formación multimodal, a la UAM, recibirlo. Y bueno, ahora, pues ya varios años después, volvemos a participar con otro proyecto y bueno, pues nuevamente elige nuestro proyecto. Y estos reconocimientos, lo que busca hacer ANUYES con ellos es pues dar visibilidad a los proyectos dentro de las universidades que fortalecen a la institución a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Es una buena noticia, María Luisa. Y entonces, si es la segunda ocasión, tan solo en cuatro años en que se ha instituido este reconocimiento, ¿esto nos puede dar una idea de que la UAM está haciendo bien las cosas en temas de formación multimodal y nuevas tecnologías y demás? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, Dolores, digo, es poco, digo, es poco adecuado que yo diga yo porque estoy a cargo de esta área, pero creo que sí hemos sido vanguardistas, creo que sí hemos sido visionarios porque pues la formación multimodal que se propuso desde aquí hace ya más de 10 años, pues ahora con la pandemia y todo esto, pues de alguna manera la gente se dio cuenta de la importancia, la flexibilidad, de las modalidades educativas, de hacer convivir la presencialidad con la virtualidad. Y nosotros también, por ejemplo, pues desde el 2016 que empezamos con Cultura Digital, que fue el primer programa que nos premió Anuya Stick, pues también empezamos a trabajar en esto, las competencias digitales, pues varios años antes que otras universidades, ¿no? Y bueno, pues ahora con nuestro proyecto de las unidades de aprendizaje transversales multimodales, que es el proyecto que nos reconocen en este año, pues creo que también estamos incursionando en todo este tema de las habilidades blandas o de estas que también llaman competencias transversales y cómo formarlas, pero también estamos incidiendo en esto de los temas transversales, ¿no? Entonces, pues sí, creo que estamos, digamos, vamos con las tendencias y creo que por eso están reconociendo los proyectos que hemos propuesto. ¿Y qué tipo de competencias genéricas son las que en esta ocasión propusieron ustedes para este reconocimiento? ¿Se trata de materias que se pueden impartir en todas las licenciaturas de la universidad? ¿Qué temáticas y qué tipo de materias y de unidades de aprendizaje son, María Luisa? Sí, mira, estas materias, o sea, digo, les puedo llamar asignaturas, materias también aquí en la universidad les llaman unidades de aprendizaje, pero bueno, al fin y al cabo son asignaturas, ¿no? Entonces, tratamos de ubicar tres áreas de competencia. Las primeras tienen que ver con lo que llamamos competencias básicas o competencias académicas básicas, que son aquellas como, pues desde lo que es la lectura, el análisis y la síntesis de textos, tenemos la comunicación oral y escrita, el pensamiento lógico-matemático, aprender a aprender, ¿no? Esas son las básicas. Luego tenemos otro grupo que son las competencias digitales, que para este premio, pues me parece que son especialmente importantes, ¿no? Porque son todas aquellas habilidades, valores, conocimientos que tienen que ver con el uso de la tecnología. Entonces, ahí tenemos tres materias que son información, alfabetización digital, comunicación y colaboración en línea y creación de contenidos digitales. Y además tenemos otro grupo que son las competencias en lengua inglesa, ¿no? Competencias de inglés de acuerdo al marco europeo, ¿no? Entonces, son estos tres grupos de competencias, pero además de abarcar estas habilidades transversales, lo hacemos a través de los temas transversales de la UAEM. ¿Y cuáles son esos temas transversales? Pues son esos temas de coyuntura como sustentabilidad, derechos humanos, equidad de género, este tipo de temas que trata la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Combinamos las dos transversalidades, la transversalidad de las competencias y la transversalidad de los temas cruciales, digamos, para la humanidad en el siglo XXI. María Elisa, ¿y a lo largo de este tiempo tendrías el dato de cuántas personas universitarias, universitarios han tomado estos cursos y actualmente cuáles de estas se están impartiendo y quiénes las están cursando? Bueno, mira, el número de personas ahorita, así de momento, no tengo el dato exacto, pero te puedo decir que las empezamos a implementar ya formalmente en la UAEM desde el 2020 y, o sea, es algo relativamente nuevo aquí en la universidad, porque aunque este proyecto iniciamos a producir desde el año 2019, pues ya implementando desde el 20, pero sí te puedo decir que de los 90 programas de licenciatura que ofrece la UAEM ya se han incorporado en el diseño curricular de 41 de ellos. Entonces, digamos, ya casi la mitad de los programas de la universidad a nivel curricular ya se han implementado. Entonces, estas asignaturas están presentes en todo tipo de programas y en los diferentes campos, en las diferentes sedes de la UAEM, y en programas muy diversos, con perfiles disciplinares muy diversos, porque precisamente eso es lo que las hace transversales, que no son conocimientos ni habilidades que estén asociadas a una disciplina en particular, son estas habilidades y conocimientos que tienen que ver con, pues, un desempeño exitoso en la vida, en el trabajo, sin importar en qué área disciplinar estés. Entonces, cada semestre tenemos más solicitudes de operación, porque precisamente los programas que las incorporaron pues van, digamos, caminando en su operación y entonces cada semestre tenemos más solicitudes de estos espacios, ¿no? Entonces, te digo, ya son 41 de los 90 programas de licenciatura y este número sigue creciendo, ¿no? Ojalá y todos se sumen, María Elisa, porque a nivel universitario y como profesora, uno asume que los jóvenes a estas alturas de su vida académica saben leer bien y comprenden exactamente todo lo que leen, y muchas veces no es así. Entonces, si nos comentas que a través de estos cursos de competencias genéricas están lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático, esto atraviesa a todas las licenciaturas de la universidad y no importa si están estudiando, lo mismo las ciencias duras, ciencias exactas que ciencias sociales, todos los jóvenes deberían cursarlas. Sí, y también fíjate que a mí me gusta enfatizar la importancia de las competencias digitales porque también asumimos o suponemos que por ser jóvenes y porque saben usar un dispositivo, un teléfono, ya son competentes digitalmente. Y no es así porque la gente usa la tecnología de forma, digamos, superficial para cuestiones sociales o entretenimiento, para lo básico. Y también creen que las competencias digitales es solo saber usar la tecnología. Y la competencia digital va mucho más allá. También tiene que ver con cómo la uso y para qué la uso. Entonces, estos temas de ciudadanía digital son clave y todas las materias que hemos desarrollado de competencias digitales lo hemos hecho de acuerdo al marco europeo de competencia digital para la ciudadanía. Entonces, estamos formando a los jóvenes con estándares internacionales en estas competencias que actualmente, pues sobre todo a partir de la pandemia, se vio que hay unas brechas, unos vacíos de habilidades muy grandes y que no podemos partir del supuesto de que creemos que los jóvenes son competentes porque no es así. Necesitan formarse y estas materias están dando las herramientas para que se formen en esos temas tan cruciales en este siglo XXI. Pues qué buen acierto diseñar estos cursos de competencias genéricas y además ponerlos en línea y hacerlos accesibles a todas las licenciaturas de la universidad. ¿Cuándo se entrega el premio, el reconocimiento, María Luisa? Mira, se va a entregar en el marco de un evento que realiza anualmente la NUYES que precisamente se llama NUYES TIC. Este año toca ser anfitrión a la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán. Entonces, este evento se realiza en el mes de octubre, concretamente el día 27 de octubre es cuando se va a entregar el premio allá en Mérida, Yucatán. Muy bien, pues felicidades. Seguramente este premio será un nuevo estímulo para que todo el equipo de EYM siga trabajando arduamente en el diseño de estos y más cursos exitosos. Pues sí, sí, porque muy bien lo dices, es todo el equipo el que hace posible que esto prospere y también la cooperación con otras áreas, porque para que se inserten estas asignaturas en los programas trabajamos muy de la mano con la Dirección de Educación Superior, ¿no? Entonces, su área de innovación que acompaña a las unidades académicas cuando reestructuran sus licenciaturas, pues le sugiere que incorporen este tipo de unidades, ¿no? Entonces, es un trabajo de equipo en toda la Secretaría Académica, en la universidad, es un proyecto institucional. Entonces, pues sí, quien recibe, pues somos nosotros como intermediarios, pero realmente quien recibe es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muy bien, pues muchas felicidades, María Luisa Zorrilla Abascal, Directora de Formación Multimodal.